Con la premisa de extender los servicios que ofrecen y promover la conciliación como un método de resolución de problemas, el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco está próximo a inaugurar un centro público de mediación en Bolaños, el segundo de su tipo, en esta región. Es el coordinador de las sedes regionales, el licenciado Hugo Gutiérrez González, quien nos habla más sobre ello. Como es atribución del Instituto de Justicia Alternativa establecer el desarrollo de redes centros como sistema de justicia alternativa en el Estado, varios gobiernos municipales se suman en este caso específico centro público de mediación de Bolaños, que ya cumplió con los requisitos para la certificación de su personal y la acreditación del inmueble en donde se van a prestar los servicios. Es una oficina más que servirá de apoyo para prestar los servicios como auxiliar de este instituto y con la finalidad de que los municipios al interior tengan el servicio más a la cercanía, que la ciudadanía sea más atendida a la más prontitud, para estar coordinados con la finalidad de seguir prestando estos servicios. El coordinador estatal aseguró que los centros públicos de mediación permiten simplificar los conflictos que se tienen en las comunidades bajo un modelo de conciliación y acuerdos que resuelvan a la brevedad problemas de distinta índole, de los que también habló. Atendemos conflictos en diferentes materias. En materia civil, por decirlo específico, incumplimiento de contratos de arrendamiento, contratos de servicios profesionales, préstamos, adeudos. En materia familiar, el divorcio administrativo, la pensión alimenticia, custodia de menores, la convivencia, entre otros. En materia mercantil, incumplimiento de pagarés, cheque. En materia de mediación comunitaria, conflictos entre vecinos o condóminos, que se puede dar mucho entre vecinos allá en aquella zona. Y la mediación escolar, que es entre miembros de la comunidad educativa. De acuerdo con lo estimado, será este 20 de agosto, cuando en las instalaciones del Palacio Municipal de Bolaños, se inaugure el segundo centro de mediación pública del Instituto de Justicia Alternativa en la región norte de Jalisco. En Colotlán, señal informativa, Guadalupe Arceo.